Pues lo que sí hay son ángeles, y hoy los vamos a felicitar. Las enfermeras, profesión que empezó como un oficio, con aquella de la lamparita ahí, Nightingale, ¿cómo se apellidaba? Flores. Esa mera. Empezó como oficio, y ahora actualmente es licenciatura. Pero todas son verdaderos ángeles. Licenciatura y especializaciones y maestría. Ah, claro. Ahora hay una serie de derivaciones que dan, pues, más, yo creo, información que un verdadero médico. Sí, pues, en realidad, el médico llega y ordena. Pero la que se encarga de que se hagan bien las cosas es la enfermera. Y son verdaderos ángeles. Y enfrentan situaciones desde la más sencilla hasta la más complicada. Y se hacen cargo. Y no hacen gestos. Y tienen que hacerlo con todas las de la ley. Ay, fíjate que no nada más es el desgaste emocional y todo. Varias enfermeras me decían que quedan tan dañadas de la espalda, de la columna vertebral, por todo ese movimiento que tienen que hacer con los enfermitos, que a pesar de que tienen técnicas especiales para mover a personas que no pueden caminar, o que están recién salidas de una cirugía y no tienen la fuerza para hacer determinados movimientos. Y ellas tienen que saber cómo moverlos, pero quedan muy dañadas de su espalda. O sea, yo creo que es de mucha entrega, mucha vocación. Y como lo dices, son mandadas, yo creo que por el cielo, porque las que tienen buen carácter, sobre todo, porque también hay unas muy enojonas, la verdad, se merecen todo por su labor. Felicidades, un beso, un abrazo, todo nuestro cariño y reconocimiento a las enfermeras. Si quiere, venga y inyécteme. Soy materia dispuesta. Mi abuelita fue enfermera y me contó que una vez que estaba encargándose de una mujer que yo iba a dar a luz, de repente se alborotó mucho y mi abuelita trató de calmarla, pero esta señora la agarró de la mano de tal forma que la pellizcó, no sé, pero le arrancó un pedacito de piel. Y mi abuelita, pues, calmada. Y de repente llegó el médico, dijo, ¿qué le pasa, señora? Así como fue, estuvo con su marido, así tenga el valor de aguantar los valores de parte. Y la señora, no, es que a mí me ha dolido más que... No, no es cierto, señora. Y es que la señora se creía, bueno, como con más influencia, porque era esposa de un militar, pero el doctor se la puso, me la regañó mucho. Hay una leyenda que es preocupante, porque se habla de una enfermera que no existe, que es un fantasma y que aparece en los momentos más críticos y proporciona el apoyo y no existe. Bueno, es hermosa la leyenda, pero cuando a uno, una enfermera, le dice, usted no se preocupe, es el mejor remedio. Uno se calma, uno se tranquiliza, nada más porque ella lo dijo. Pero es que agrega, ahí está el de la funeraria ya. Sí, ya hay, ella está a un lado, esos, o pilotes. Todavía no es tiempo, un par de horas y ya estarán aquí. No, no, en serio, ahora hay enfermeros. Enfermeros, sí. En un gran número. Quiero necesitarlos. Pero generalmente eran damas. Sí. Y hoy se merecen el reconocimiento de todos aquellos que hayamos tenido la necesidad de ser atendidos.